¡Vamos ese! Hola querida gente, muy pero muy feliz día del amigo para todos mis suscriptores, para toda la gente que me escribe y para un montón de gente que vamos a nombrar ahora, si Dios quiere, nos vamos acá con el amigo ese ¿Cómo anda papu? Bien Vamos a tratar de pesenero Vamos a necesitar algo, tiene que salir ¿El día? ¿Qué es eso? Espectacular, hoy un lindo día Parece que no va a haber viento o nada, así que vamos a ir con un amiguito A ver, a ver si nos vemos Hola Chau Tisi, vamos Vamos con el hijo de acá, el amigo ese Así que bueno gente, le vamos a contar todo lo que pasa Todo lo que vivimos, lo vamos a compartir a ustedes a través de este video Y bueno, así que nos vamos para allá con los sauces Seguimos gente, vamos Bueno, piraguancito al agua Ahí está el Tiziano Hola Oh, macho Vamos a ese Estamos todo cargadito Bien gente, este es el lugar que siempre digo que le voy a mostrar Y no lo muestro para los amigos que me preguntan Esto es calle España, al fondo Ruta 11 y calle España Sauce Viejo Espectacular el lugar para venir Podés dejar los autos ahí Ahí tenés la bajada Y ahí está la nave 480 gente Pero noDaniel Y ahí está el la verdad que un día con un poquito de viento estamos acá con el amigo ese, siempre pasa algo, es así, lamentablemente así es un día espectacular, yo tuve que hacer unas cositas, no pudimos venir pero bueno, se dio para venir hoy miércoles y la verdad que cae un poquito de viento quiero mandar un saludo muy especial, un muy feliz día del amigo para todos mis suscriptores, para toda la gente que estamos continuamente hablando para la gente que nos vemos seguidamente, como el amigo Nango, el amigo Jorge el amigo Juan Jiménez, el amigo Juan, esa reconquista que a él, Juan Méndez no lo veo, pero también estamos en contacto todo el tiempo gente muy querida y que estamos todo el tiempo viviéndonos y si no por medio de texto y bueno, un saludo muy gigante también al amigo Lautaro Espinosa que tiene un drastor ahí en calle 12 de diciembre en Santa Fe me atendieron muy bien los chicos ahí, él y el compañero le quiero mandar un saludo gigante el amigo Lautaro Espinosa, entonces ahí del drastor que está ahí en Las Flores 2 en Santa Fe mandando un saludo gigante al amigo ahí, al amigo Dani, de ahí del Lubricentro Blasparera que ayer fuimos a hacerle un cambio de aceite al 19, espectacular la atención de Dani lo conocemos hace muchos años, mando un cariño gigante también, loco ayer justamente hablábamos de los callas, de todas esas cosas así que amigo Dani, te mando un abrazo y un cariño muy grande y bueno, ahora vamos a estar nombrando más gente y bueno, vamos a empezar a poner la paga, vamos a tomar unos buenos mates esperando el pique acá ya se viene el amigo Rafa, quedó a encontrarse con nosotros acá en el río así que bueno, estamos esperando el agua cuando llega y bueno, también se lo vamos a tomar más así que seguimos gente, vamos bueno, ahí viene el amigo Rafa con su caribe un motorcito, un lufo, me parece que tiene como es esa nave hola amigo mira el escapecito que le hizo ¿cómo andan? pero de 10, de 10 ¿ya hay algo o no? ya tuve un par de piques ya tuve un par de piques ¿cómo andan amigo? feliz día guacho ahí te paso los rimitos, mirá bueno, para que no se como de ahí ¿a dónde van a parar? ¿acá nomás? ¿a dónde van a parar? ¿te iba? no, te iba bueno, ya arrancamos con el matecito ahí está el amigo Rafa su amigo, la novia están pescando ahí en el canobote nosotros acá, instalado la garrafita que nos estaba haciendo renegar muy flojo todavía el pique gente tuvimos dos piques ellos sacaron allá un amarillito chico así que bueno vamos a ver a ver qué qué acontece le vamos a mandar un saludo al amigo Tito ¿cómo es Tito? ¿escalante? Tito Escalante el amigo allá de Arroyo Leyes que nos invitó ahí a hacer una pesca en cualquier momento le vamos a caer acá con el amigo ese que es así que gente seguimos vámonos vamos a ver ahí viene el amigo Rafa mirá está por sacar el pescadito ¿pico lindo Rafa? algo horrible creo ¡ah! ¡vámonos más con el pedido amarillo! ¡viene ahí! ¡uy! justo, justo ¡vámonos más! ¡vámonos más! ¡espectacular! ¡espectacular! ¿no? ¿estás filmando? poniendo cuadra no, la arena clínica que se veía que estaba en la arena ¡ah! sí no, y incluso se soltó me parece ¿se soltó? no ¡ah! entonces ¡ah! entonces fuiste vos, Nero ¡vámonos más! ¡vámonos más! ¡vámonos más! ¡vámonos más! ¿el apretador o el otro por qué? ¿el apretador o el otro por qué? arrimense que ya está el agüita bueno, seguimos pescando no vamos a cambiar de lugar gente porque no sale nada ahí le hicimos andar a la garrafita ¡ah! ya está el agüita para el mate estamos mateando acá nosotros le vamos a calentar un poquito de agua a Rafa nos movimos un poquito más adelante allá en la parte de la curva allá donde estuvimos la vez pasada y vamos a ver qué pasa bueno, a ver si me puedo ir a pescar bueno, el Tizzi ahí va sacando pescadito a ver bien hondo gente acá la línea que se va bien al fondo ¡vámonos! a ver oh picudito ¡qué lindo! ya se viene la variada ¿para cómo trajimos la ollita con grasa? todo, guarda guarda ¿eh? ¿con qué salió ese? ¿lombrí? con lombrí pero está picando con las dos cosas sí porque yo le puse lombrí ahí y me pegó un lindo tirón casi me saca la caña del poza caña ¡vámonos más! mirá, vámonos más seguimos bueno gente nos vamos a cambiar de lugar allá viene Rafa allá viene Rafa ahí va con el motorcito el S ahí los patitos no sacamos nada de aquel lado así que no vamos a cambiar vamos a probar acá vamos a ver qué pasa bueno gente voy a mostrar este es el sistema de ancle que prometí que le voy a mostrar de fondeo lo puse en este acrílico así y ahí está el ancle así que ahora lo vamos a tirar y se lo voy a mostrar vamos a cambiar de lugar porque acá tampoco pica nada está el anclita que armé le puse el hilito ese para que haga dispositivo ahí le hice una dobladita en la punta del chapón para que se clave apenas tire para arriba se clave así que ahí está gente ahora lo vamos a largar ahí vámonos 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 480 ahí va gente estamos esperando el pata el pata de empuje que le hicimos con el motomel ya si lo quiere unos días más ya va a estar listo un saludo gigante al amigo Fernando yacareta borda lo encuentran ahí en Diagonalgo llena Santa Fe espectacular la tensión está hermoso ahí el lugar para acampar ahí saludo al amigo Víctor de tu tapa un abrazo gigante un feliz día del amigo para el amigo Víctor ahí también que estamos todo el día juntos viviéndonos todo el tiempo si quieren comer unas pastas unos fideos caseros una tapa para pascualina empanada espectacular también gente lo encuentran ahí en calle Sarmiento al 33 Santa Fe espectacular tu tapa vayan y ponen los ravioles ticos para empanada pascualina ticos para pastelito hacen unos fideos caseros gente casero casero como lo hacemos en nuestra casa como lo hacía la abuela espectacular con el morrón en fruta espectacular nada de de conservantes ni de ni de colorantes todo casero gente no se van a arrepentir pruebenlo le voy a dejar acá acá arriba el número de teléfono para que se puedan contactar con él saludo muy grande para mi hermano que hay cumpleaños hoy que lo cumpla muy feliz mi hermano te amo Claudio brovachi ahí está gente así como lo tiré así se clavo ahí no está dando vuelta está el sistema de anclado espectacular ahí quedó lo tiramos mientras veníamos ahí nomás al toque se arrastró clavó está hermoso está laburando el barco arenero bueno vamos a poner la paga vamos a tomar otros mates vamos a encarnar vamos a probar a ver acá ancladito a ver qué qué resulta allá anda el amigo Rafa ahí viene para acá bueno gente mire cómo nos acomodamos acá mesita ahí al medio ahí está tenemos acá el matecito funcionando piragón 480 gente eran todo el lugar allá enfrente todavía así que espectacular ahí está el amigo Rafa con sus amigos pescando también ancladito acá en el medio espectacular nivel ejecutivo gente te hamburguesita de pollo qué es lo que nos haciendo no 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 es lo que nos vamos a dizer lo que nos vamos a decir yoko no 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 bueno gente nada muy pobre muy 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 pobre el pique nos vamos a correr nuevamente el amigo rafa se falla aquella bajadita está hermosa así que bueno vamos a ir ahí a ver qué a ver qué se bajamos un rato y qué hacemos y después vamos a ir cañando vamos a ver qué pasa hicimos una picacina y espectacular esta gente del sistema anclado muy lindo y bueno vamos a seguir un saludo gigante al amigo gerardo gerardo te quiero mucho un amigazo le mando un saludo gigante a él a juanvi al gringo así que un abrazo gigante vamos a cambiar de lugar vamos a ver si podemos pescar alguna cosa mover la verdad que hoy viene el zapatero no saqué nada vamos a bajar un poquito en la costa bueno gente lo bajamos un ratito a suelo firme ahí están las dos embarcaciones la del amigo rafa con su motorcito el 480 con un motorcito del amigo ese les falta muy poquito al mío si dios quiere ya vamos ya se lo vamos a estar probando está ahí está a ver no me diga un re cañazo a ver a ver me parece que te va a caer, te va a caer el bote tranqui ahí viene vamos nomás picudito vamos vamos que va como el tercero, el segundo, grande, espectacular el cuarto del bote, el cuarto del bote sí, grande, me parece que la embarcación, ¿cómo se llama? la Dori va ganando, eh la Dori va parece que no la va a traer más ahí va, vamos a la pitanga espectacular el lugar, gente de ahí donde bajamos hay un lindo alisar ahí, es hermoso y ahorita estamos probando de caña de costa está tomando agua los chicos de arriba? sí, 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 está medio descolorado está medio descolorado, está medio descolorado, pero no lo aceptó grande es que fue el quesito, ¿no? es que fue el quesito, ¿no? es que sería un paticino, ¿qué es eso? es que sería un paticino, ¿qué es eso? no sabe nada, amigo está tranquilo el pique hoy muy, muy tranquilo además bueno, ahí están sacando a ver verá, vámonos más amarillo es amarillo o no? ¿qué? por lo menos para divertirse mirá, nos vamos a quedar de vie, boludo ahí nos vamos a quedar como dos metros más adelante ahí sin gente nos anclamos en otro lugar ahí está el sistema anclado le pusimos una como espuma ahí como es para sacar el acrílico se estaba quebrando está espectacular ahí está el sistema como ya se lo mostré hoy ahí nos anclamos al lado del Rafa un ratito más gente y ya nos vamos muy poco pique la verdad pero por lo menos pasamos un día del amigo acá entre amigos disfrutando de lo que nos gusta a todos y bueno, eso es lo importante ¿es así ese o no? a veces se da, a veces no, amigo vámonos es importante disfrutar a ver ahí viene con otra el Rafa está de liga hoy, amigo esa caña de la... está filando el Rafa sí, la caña esa ¿verdad? la misma la misma que tiramos la misma que tiramos amarillo es amarillo es amarillo bueno gente ya estamos prácticamente en el final vamos a hacer un ratito más cañar un ratito más compartir un ratito más acá con la gente y bueno, ya nos vamos a estar yendo ya estamos a las 4 de la tarde la verdad que hemos pasado una jornada muy linda y bueno así que un rato más ya nos vamos a estar yendo nosotros en la embarcación acá sacamos nada más que dos ya los chicos sacaron unos amarillitos unas palometas así que bueno el día se comportó la verdad que está muy lindo tomamos unos buenos mates así que bueno vámonos más chicos nos vamos a la bosta gracias por compartir con nosotros en este video la verdad que la pasamos genial ahí con los amigos Rafa la señora el muchacho el amigo gracias por conocernos vinimos y compartimos juntos un día del amigo espectacular la verdad que acá donde estamos todos que nos gusta el río disfrutar de las embarcaciones todo así que ojalá se vuelva a repetir y bueno nos estamos viendo espectacular gracias chicos por venir ese el día muy lindo compartimos acá en el piragón una comida todo ahí con los chicos la verdad que no se dio el pique pero claro lo importante es estar acá en la naturaleza que es lo que nos gusta y siempre transmitimos a la gente lo que realmente nos pasa no le mentimos no editamos los videos y hacemos que sacamos que no sacamos siempre estamos compartiendo lo que realmente pasa así que por eso por ahí sale y por ahí no sale dale amigo gracias por estar bueno gente abrazo como me digo feliz día del amigo a toda la gente que me sigue muchísimas gracias por estar por comentar por mandar por mensajes por facebook por instagram agradezco de corazón se los quiere mucho un saludo gigante a la utaro espinosa que ayer me emocionó la verdad muchacho está muy emocionado de haberme visto y nos encontramos ahí en un negocio que hay ahí en calle 12 de diciembre en santa fe un restor la verdad que mando un saludo muy buena atención de los chicos a dani de ahí de lubricentro ayer fuimos a hacerle el cambio de aceite como le decía el 19 también muy buena atención y a tito jiménez pero tito jiménez de arroyo leyes también ahí el muchacho que ya nos invitó para que nos hagamos una corrida para allá un saludo gigante así que bueno ya vamos a ir a conocer y bueno y a la gente que está conmigo siempre al amigo nango ahí al amigo jorge cáceres el amigo el amigo juan jiménez el amigo de allá de reconquista un abrazo gigante y bueno si me olvido de alguno le pido mil disculpas pero siempre están con nosotros y siempre estamos en contacto así que chau gente feliz día del amigo chau 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 Gracias.